tiempo porque hemos fracasado, no, significa que lo hemos utilizado de una manera distinta, no significa que debemos achicarnos ante el fracaso, significa que necesitamos perseverar y tener más constancia. Fracaso no significa que la vida no nos apoya, significa simplemente que hay algo mejor reservado para nosotros que solamente necesitamos buscar y encontrar. Queridos amigos, Gerardo Silva y Carmen Martins, continuamos el próximo sábado conversando con ustedes, estamos todos aquí participando en el mismo nivel de aporte, de ganas, de entusiasmo, de todo, de igualdad, todo es, quiere ser así, ¿no? Yo te agradezco, Gerardo, y mi reflexión final para la gente, agradecerle también el espacio a este que se dieron de escucharnos, es invitarlos más que una lista de 2012, es a pensar qué camino quieren recorrer, cómo lo quieren recorrer y con quién. ¿Qué camino quieren recorrer, cómo quieren recorrer y con quién? Excelente. Y Gerardo, ¿puedes recordarles nuevamente a nuestros oyentes el ejercicio de las tres cosas que agradecer? A ver, en algún momento del día, reflexionar, entrar en silencio de lo que hablamos hoy, estar presente y pensar qué cosas de las cuales estoy agradecido o tener en mente, qué estoy agradecido que me sucedió, que sentí, que dije, que me dijeron el día de hoy, de las cuales puedo decir estoy agradecido por eso, y este hábito de buscar estas va a desplazar aquellas costumbres, de buscar aquellas negativas, que son las que nos van destruyendo e impidiendo lograr lo que queremos. Agradecer por tres cosas que a uno le parecen agradables, desagradecer, que valen la pena, sean pequeñitas, grandes o sensacionales, no, lo importante es que se identifiquen y se agradezcan. Bueno, queridos amigos, nos vemos el próximo sábado, si Dios quiere, y si no quiere, también. Gracias. Un abrazo. Si queremos, vamos a estar acá. Y si queremos, vamos a estar acá. Muy buena semana. Carmen, hasta el sábado. Buena semana. Te dedico. ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta?